Audiovedabase.com presenta Shrimad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 9, Texto 18 Traducción y significado por su Divina Gracia, Acevakti Vedanta Swami Prabhupada Este Sri Krishna no es otro que la inconcebible y original personalidad de Dios. Él es el primer Narayan, el disfrutador supremo, mas él se desenvuelve entre los descendientes del rey Brishni como uno de nosotros y nos confunde con su energía que él mismo ha creado. Significado El proceso deductivo constituye el sistema védico de adquirir conocimiento. El conocimiento védico se recibe de manos de las autoridades de un modo perfecto por medio de la sucesión disipular. Dicho conocimiento nunca es dogmático como lo conciben erróneamente personas poco inteligentes. La madre es la autoridad para verificar la identidad del padre. Ella es la autoridad en ese conocimiento tan confidencial. Por lo tanto, el principio de autoridad no es una cuestión dogmática. En el Bhagavad Gita, esta verdad se confirma en el cuarto capítulo, 4.2, y el sistema perfecto de aprendizaje consiste en recibirla proveniente de la autoridad. El mismísimo sistema es aceptado universalmente como una verdad, y solo el argumentador falso habla en contra de él. Por ejemplo, las modernas naves espaciales vuelan por el cielo, y cuando los científicos dicen que ellas viajan por el lado opuesto de la luna, los hombres creen esas historias ciegamente porque han aceptado a los científicos modernos como autoridades. Las autoridades hablan y la generalidad de la gente les cree, pero en el caso de las verdades védicas, se les ha enseñado a no creer. Incluso si las aceptan, les dan una interpretación diferente de las que debe ser. Todos y cada uno de los hombres quieren tener una percepción directa del conocimiento védico, sin la cual lo rechazan neciamente. Eso significa que el hombre desencaminado puede creerle a una autoridad, el científico, pero rechaza la autoridad de los Vedas. El resultado de ello es que la gente se ha degenerado. He aquí a una autoridad que está hablando de Sri Krishna como la personalidad de Dios original y el primer Narayana. Hasta un impersonalista como Acharya Sankara ha dicho al comienzo de su comentario al Bhagavad Gita que Narayan, la personalidad de Dios, está más allá de la creación material. El universo es una de las creaciones materiales, pero Narayan es trascendental a esas cosas materiales. Vishmadeva es uno de los doce Mahayanas que conocen los principios del conocimiento trascendental. Su confirmación de que el señor Sri Krishna es la personalidad de Dios original, también la corrobora el impersonalista Sankara. Todos los demás Acharyas también han confirmado esa declaración y por lo tanto no hay ninguna posibilidad de no aceptar al señor Sri Krishna como la personalidad de Dios original. Vishmadeva dice que él es el primer Narayan. Eso también lo confirma Brahmaji en el Bhagavatam 10.14.14. Krishna es el primer Narayan. En el mundo espiritual Vaikunta hay un ilimitado número de Narayanas, todos los cuales son la misma personalidad de Dios y a quienes se les considera expansiones plenarias de la personalidad de Dios original, Sri Krishna. La primera forma del señor Sri Krishna se expande primero en la forma de Valadeva y Valadeva se expande en muchísimas otras formas tales como Sankarsana, Pradyugna, Aniruddha, Vasudeva, Narayana, Purusha, Rama y Nishimha. Todas esas expansiones son un mismo y único Vishnudhatva y Sri Krishna es la fuente original de todas las expansiones plenarias. Él es por ende la personalidad de Dios directa. Él es el creador del mundo material y él es la deidad predominante conocida como Narayan en todos los planetas Vaikunta. De manera que sus movimientos entre los seres humanos constituyen otra clase de confusión. El señor dice pues en el Bhagavad Gita que las personas necias consideran que él es uno de los seres humanos sin conocer las complejidades de sus movimientos. La confusión en lo referente a Sri Krishna se debe a la acción de sus dos energías, la interna y la externa. Sobre la tercera, denominada energía marginal. Las entidades vivientes son expansiones de su energía marginal y por eso a veces la energía interna o la energía externa las confunden. Mediante la confusión creada por la energía interna, Sri Krishna se expande en un ilimitado número de Narayans e intercambia o acepta el amoroso servicio trascendental que las entidades vivientes le prestan en el mundo trascendental. Y por medio de las expansiones de su energía externa, él se encarna en el mundo material entre los hombres, animales o semidioses para restablecer la olvidada relación que tiene con las entidades vivientes de diferentes especies de vida. Sin embargo, por la misericordia del señor, grandes autoridades tales como Bhishma se escapan de la confusión que él crea. Gracias. 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 Gracias.